Es que no lo entiendo. Si he aprobado, no sé por qué tengo que hacer este trabajo de la historia del distrito. Que no, que yo he... Aprobado. Que yo he aprobado. Vale, con un 5, pero he aprobado. Qué manía la historia con estos los trabajos especiales para subir nota. ¿Y eso de tener que hacerlo con una de otra clase? Bueno, de otro curso, que es más pequeña. Mira, no lo entiendo. Y con una más mayor, para que sea transversal. Y me lo vende la profe como una gran aventura. Que le pregunte a mi abuelo por la historia de San Blas y de Canillejas. Yo al abuelo le quiero mucho, pero es que a veces se pone... Pesada. La yaya se pone muy pesada. Mi abuela contando historias del barrio... Hola, amor. Hola, hija. Hola, abuela. Hola, cariño. Silvia, ¿qué haces aquí? Anda, si nuestros abuelos se conocen. Qué casualidad. Silvia y yo tenemos que hacer un trabajo para el instinto sobre el barrio. Y yo he pensado que como tú fuiste los primeros en vivir aquí, seguro que te conoces bien la historia. Sí, que lo conoces, sí. Claro, siempre estáis hablando de aquellos tiempos en el barrio. Pero no sabíamos que os conocíais. Y de toda la vida. Desde que tu abuelo y Pedro trabajaban en la central de Siena. Menudos tiempos aquí. Madre, a los de Maricastaña. Bueno, ¿por dónde empezamos? Eso, eso. Contadnos el todo qué sirve a la punta. Qué borro tienes, hija. No apuntes nada. Lo vais a ver por vosotras mismas. Entonces, estamos en el siglo XXI y ahora lo que sirve son las nuevas tecnologías. Tenemos algo que os va a ayudar. ¿Os gusta el cine? Sí, mucho. Pues venid con nosotros que vais a flipar. Mirad la magia del cine. Pero esto es imposible, si esto no estaba aquí. Exactamente, ¿qué hacemos aquí? Sí, porque me está dando un poco de yuyo estar en un cine en blanco y negro. ¿No queréis ver la historia del barrio? Pues estar atentas. El pueblo de Canillejas es una de las poblaciones más antiguas de la región de Madrid, ya que fue fundada hacia el siglo XIII. Las menciones al municipio siempre se ponen en relación con la riqueza en el volumen de fanegas de trigo producidas. Igualmente, se alude a la existencia de la parroquia mudéjar de Santa María la Blanca, del siglo XV, y a la de una venta en la que se cambiaban caballerizas en la antigua carretera de Aragón, que unía Madrid con Alcalá de Henares, Guadalajara, Zaragoza y Barcelona. El actual distrito de San Blas Canillejas aparece como tierra de labor en el primer mapa de Canillejas del año 1875, en el que era el único núcleo de población. En las dos primeras décadas del siglo XX se dobla la población de Canillejas y de nuevo en las dos siguientes. Con el desarrollismo, se convirtió en una zona de llegada de inmigrantes que acudían a la capital para trabajar en la industria de los alrededores. El municipio de Canillejas fue anexionado al municipio de Madrid el 24 de junio de 1949. Cuando se produjo la división administrativa de Madrid en distritos, pasó a formar parte de San Blas. En 2012, cambió el nombre del distrito por el actual de San Blas Canillejas. Así fue como creció el barrio, hasta los años 60, que fue cuando llegamos nosotros. ¿Dónde ya nos vamos? No, todavía no, que ahora empiezo lo bueno. Verás que artistas salen. Hola, muy buenas. Anda, si eres tú, qué mono. Estamos aquí en el barrio Canillejas. En el sector donde está la Junta Municipal. Me llamo Pedro Cuevas. Pues quiero contar las cosas de lo que aquí anteriormente hubo, o cómo era el barrio en aquellos tiempos. Vine a vivir aquí en el año 60. Sé que, por ejemplo, donde en lo solar que estamos ahora, que es la Junta Municipal, pues algunas familias de Canillejas y de los barrios de Simancas se dedicaban a la busca. Bueno, a la busca. Se dedicaban a recoger la basura por las calles con los carros. También puedo contarles que a la orilla de donde estamos hubo un canódromo. Entre los años 60 y algo, 69, 70, hasta el 80 o por ahí. No siempre estaba lleno, pero sobre todo los fines de semana sí que tenía gente. Era una cosa que se hizo popular. En el interior de Canillejas eran la mayoría casas bajas en esa época. Luego se empezaron a hacer más viviendas y todo esto era lo que se hizo, campo. Yo venía de un pueblo de Cuenca. Me empleé en una empresa de productos lácteos. Canillejas no era un pueblo de muchas casas. Había dos otros grupos que varían 20 casas de planta baja y bastante deterioradas, muchas. Yo creo que Canillejas en aquellos tiempos no tendría mil habitantes, ni mucho menos. Yo al principio estaba en casa de unos señores, que la empresa me pagaba el estar allí como de pensión. Bueno, no como de pensión, no como de pensión allí. Para divertirnos siempre era irse a Madrid, a recorrer Madrid, alternar por las calles, ir a fútbol. Que yo iba al trozo al Metropolitano, pero al Metropolitano que había abajo de cuatro caminos. Y todos estos edificios, todos están hechos entre el 90 y el 2000. En fin, pues la Junta Municipal estaba abajo en la calle Montaña hasta que hicieron esto en el año. Pues no sé si se mudarían en el 90 o un poquito antes. Arcentales no existía. Todo era campo, hasta acoblada. No había carretera. Bueno, alguna senda. Porque las mujeres se iban andando. En vez de dar la vuelta por el carro, se iban a andar, como ahora hacemos las mayores. Pero hoy se iban por aquí, a campo otra vez, acoblada. En el lugar que estamos ahora, que es la esquina de la calle Albaida con la carretera Bicalvaro, había una fábrica de cerámica. Y tenía dos chimeneas para la correspondiente desagüe de humos. La cual desaparecieron entre el 50 y el 60. Como veréis en las imágenes, estamos delante del auditorio del Parque del Paraíso. El cual heredó el nombre de un bar que había en dicho parque. Actualmente en este auditorio se hacen muchas actividades durante todo el año. Hoy en la radial, pues al lado hay unos chalés. Y al otro lado, una chimenea bien alta. Que era de una fábrica de quesos que había desde los años 50 hasta el 92. Que era de productos lácteos, pero lo principal era fabricar quesos. En la cual trabajé yo desde el 60 al 92, pues 32 años. Sí, sí, sí. Oye, pero para el trabajo necesitamos saber si hay algún edificio histórico en el barrio. Pues claro que tenemos edificios antiguos. Esta iglesia, por ejemplo. Que es de estilo mudéjar y es del siglo XV. Y de XVI también. Bueno, puede ser, pero vamos, la antigüedad es porque es mudéjar. Y la construyeron los mudéjar. Tiene otras muchas cosas. Hay que pensar que tenemos una procesión de Nuestra Señora la Blanca el 8 de septiembre. Pero de todas las maneras, hay otra mucho más antigua. Que es también la patrona de este, la primera patrona de esta iglesia. Que es Santa Lucía. Que la veneraban desde el principio de la inauguración de esta iglesia. Se hizo en diciembre, era el día de Santa Lucía cuando se celebraba. Luego se pasó y ahora es Santa María de la Blanca el 8 de septiembre. Bueno, lo de la iglesia ya lo habéis visto. La antigüedad que tiene, así que eso ha quedado claro, ¿no? Yo creo que sí. Lo que yo no sabía, lo que tú dices, que Santa Teresa la traían aquí. Sí, creo que dos veces ha pasado Santa Teresa por aquí. Iba camino de la fundación hacia Alcalá de Henares y aquí hizo parada. Pues es muy interesante eso, eso no lo sabíamos. Yo por lo menos, no sé, interés, no sé si lo sabía. Sí, pero yo no, yo ni me acuerdo del año ni nada de eso. Y aquí atrás está el ayuntamiento, que luego lo trasladaron ahí arriba. Y eso ha sido, lleva muchos años aquí. Yo me crié en lo que es ahora la residencia El Pilar. Era mi casa con mis tíos y bueno, era de las últimas del pueblo. Ya no había mucho más. Yo creo que era la última y luego ya el cementerio y luego lo demás campo. Que oye, se nos va a hacer un poquito tarde, que tenemos que ir a bailar. Que tenemos clase y el profesor no estará esperando. Que vamos a Jotas. Por cierto, que no he hablado de la fuente de Camillejas. Esto tiene mucha historia. Aquí veníamos a por un agua que era finísima, porque las casas no tenían agua corriente entonces. Y al lavadero también. De hecho, dicen que a los reyes también les gustaba este agua. Y las uvas de Moscatel de aquí, que eran de una calidad excepcional. Y el escudo, como veréis, significa la flor de Líos, que es de la corona real. El reino de Castilla. Y eso os puedo contar con historia. Me voy, que llego tarde. Buenas tardes. Oye, ¿y cómo ibais a Madrid? ¿Cómo os movíais? ¿Que cómo se venían a Camillejas? Pues muy sencillo, hijita. Lo primero que yo recuerdo es el tranvía. Que aquí llegó el tranvía, era el número 77. Lo segundo me parece recordar que fue el metro, la línea 5. Yo me acuerdo, la estación del metro de las Mursas estaba en un descampado. Y lo tercero ya, pues hicieron una especie de intercambiador que pasa en muchos autobuses, que van a acercar a Adenares, Torejón y todo aquello. Bueno, yo llegué por estos barrios en el año 1962, hace ya 60 años. Nuestros planes para divertimento, pues por estos barrios eran dos. Uno, un alquiler de avici, que nos veníamos por aquí, en el barrio Canillejas. Y otro también, que nos veníamos a jugar al tenis ahí en unos puentes que hay. Y eso era nuestro divertimento. Aparte de estar en el barrio, jugar con los amigos del barrio. Bueno, ahora nos encontramos en la calle Aposta. La calle para mí más famosa y emblemática de este gran barrio, que es el barrio de San Blas. Me vine en el año 62 aquí, a la calle Ramodistas. Allí a mi frente tenemos el pulmón del barrio, que es el Parque del Paraíso. Contaros el Parque del Paraíso, que era nuestro parque. Allí todos los sábados quedamos los de la calle de arriba con los de la calle de abajo para jugarnos una copita que comprábamos precisamente ahí en la pastelería de Chiray. Y nos la jugábamos. Salíamos todos los días creados. Bueno, seguimos en la calle Aposta, un poquito más para arriba, para contaros que aquí detrás, el 25 de julio de 1961, se casó un servidor con doña Loli. Por este caminito hasta casi lo que es la vera, de donde está el Estadio del Atleti, de Madrid, me acuerdo yo que del año 62 a 64 me iban con mi abuelo a coger codornices. Cuando nosotros vinimos a este barrio, pues este barrio como se hizo por parcelas, pues los iban haciendo por parcelas. Nosotros nos tocó vivir en la parcela E y había muchas casas que todavía no estaban hechas, de lo que podéis ver por aquí. Pues luego ya esto se ha convertido en lo que es un gran barrio obrero y que le maría cero pasando por San Blas. Adelardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Me han dicho que eres un poco del Atleti. Soy un poco bastante del Atleti, sí. Es un poco bastante. Está mejor. Soy un poco bastante del Atleti, sí. Sí, es verdad. Oye, y yo te quería preguntar, que como vives por aquí, en este barrio, ¿qué tal os ha venido la puesta en marcha de este gran, gran estadio? Esto ha venido el barrio divinamente, vamos, en cuestión de pisos, de hostelería, de, en fin, de revitalizar el barrio, es un conjunto, esto ha venido, gloria bendita, vamos. Sí, y al barrio, vamos, todos encantados. Increíble, todos encantados. Yo puedo venir hasta incluso andando, porque esto antes era campo. Sí, sí, sí. Y bueno, yo como había dicho en este corto, venía por aquí con mi abuelo a coger cordernices. A mí me coge un poco lejos, porque antes el calderón lo tenía más cerca, y ahora me... Pero yo me vengo... La senda de los elefantes. Me vengo siempre que puedo, y estoy en el campo. No se me olvidará en el carderón, el partido del Celtic, el 2-0, y la final del Anticontinental. Ahí estaba yo. Ese fue, cuando a mí me preguntan qué gol y tal, he marcado muchos goles, pero yo creo que ese partido, como fue el gol del descanso ya de que era el 2-0 y estaba eliminado, pues siempre lo recuerdo. A ver, se recuerda. Porque la verdad es que lo pasamos muy mal allí. Sí, allí sí. Babacán era el árbitro, ¿no? Babacán, sí señor. Bueno, pues me llamo Anato Romero y vine aquí hace más de sesenta y tantos años. Nada más que estaba hecha la calle San Valentín, la calle San Arcizo, estaba aquí donde está este bloque grande, ahí estaba un convento, con una huerta grandísima. Había que ir a comprar a las ventas. ¿Usted sabe dónde estaba antes las ventas? No es a dónde está ahora. Veníamos en el tranvía. Pues hijo, yo sé que era un tranvía y costaba seis perras gordas. Y el metro de la cruz de los caídos para arriba, para allá, para el paso y eso, también costaba seis perras gordas. Y el lavadero, pues estaba ahí justamente donde empieza la calle. Estaba ahí el lavadero, ahí venía la gente a lavar. No estaba este mercado hecho, ni el ayuntamiento tampoco. Entonces el agua venía de ahí, del arroyo. Entonces cuando llovió la primera vez, cuando hicieron el mercado, se inundó. Porque claro, se conoce que no lo arreglarían bien o lo que sea. Y se inundó el mercado. Pero no había ni gas, ni pa' guisar. Pero mire, se vivía muy bien. Porque por las calles, recogía la basura, venía un señor con la mulita y el carro a recoger la basura de las casas. Hombre, yo estaba en una empresa de limpieza. Yo fregaba las escaleras una vez a la semana. Y los demás días, pues fregaba el portá. Como venía muy temprano, porque después tenía tres casas pa' ir a asistir. Pues cogía el agua del lavadero pa' fregar los dos pisos, eso. Pues está la auxiliar de allá arriba, de aquí abajo. Pues aquí estoy en el Centro Cultura, Güero Vallejo. Y aquí se hacen muchas cosas. Se hace teatro, se hace cine. Y hay cosas pa' divertirse la gente. Y yoga y taichi. Y yoga, taichi, hay de todo. Sí, viene mucha gente, viene así de gente. La parte del cine se llena. Oye, qué bonito es esto, ¿verdad? Pues sí, ¿te acuerdas que antes pasábamos por ahí y no sabíamos ni siquiera que existía esto? Que existía, sí, pero cerrado, claro. Estaba cerrado, no dejaba. Bueno, pues ahora mira qué bien. Esto es una maravilla. Tenían que haberlo hecho antes. Es una maravilla, qué árboles y qué bonito. Tenían que haber dado permiso antes. Porque creo que lo cedieron al pueblo. O sea, que esto te podían haberlo abierto antes. Estamos en la finca de Torrearias, ¿eh? Yo no me lo creo. Es preciosa, por cierto. Es preciosa, sí. Es muy bonita. Muy bonita. Soy María. Llevo aquí, viviendo en el barrio, 50 años. Yo soy Julia. Y llego aquí, pues, también en el barrio, 54 años. ¿Y tú dónde vives, María? ¿Dónde has vivido? Vivo entre las rosas y las musas. Bueno, las rosas ahora. Aquello era un todo sembrado. Se perdían los niños, mi hijo. Se perdía. Y los amigos, los vecinos. Entre la cebada, creo que era. Que yo no sé para qué lo sembraban. ¿Sabes? Porque poco cogerían. Yo creo que era por el gasoil que les daban. Ya. No por otra cosa. Bueno, yo vivo en Ésta, abajo al parque de Canillejas. Que igual, el parque, bueno, el parque ahora da gusto. Los pinos, aunque la filomena los estropeó mucho. Pero bueno, era barro. Yo he criado a mi hijo allí, entre barro, como ellos jugaban. Sí, te cuento, Julia. Yo he trabajado en casa como la mayoría de las amas antiguas, amas de casa antigua. Y cuando iba a entregar, llevaba, aparte de mi hijo, llevaba unas zapatillas, unos zapatos del bolso, de tacón. Para reponer. Tengo unas zapatillas cuando bajaba, porque vivo en lo alto del... Nosotras, mis amigas y yo, pues salíamos y en las tapias del cementerio que hay al lado del parque, al sol, bajábamos nuestra silla, porque no había ni banco ni nada. Y ahí hacíamos ganchillo. Bueno, algunas vecinas mías también, algunas de la colonia allí, de la colonia de los tacistas. Y los chicos se nos iban, mamá, que hemos estado en Resopal. Y decimos, madre mía, Resopal, que estaba al lado, pero se nos hacía un mundo. Mi marido tenía el carnet de tacista, o sea, era mecánico, pero el padre era tacista, él tenía, trabajaba, aparte del taller, con el padre. Y echamos una instancia y nos tocó un piso aquí. Y hace 50 años, eso. Nosotros nos juntábamos los fines de semana, así, con amigos y íbamos de bar en bar a tomarnos una cervecita o dos o tres o cuatro. Sí, yo sí, sí, eso sí lo hacíamos. Esto era la avenida de Aragón, iba a Barcelona, o sea, que no... Sí, pasaba el tranvía. Si yo ya de novia, con mi marido, veníamos desde el centro, como yo viví en la calle Padilla, veníamos aquí a pasar la tarde, a Canilejas, en el tranvía. La colonia de los tacistas estaba sola, arriba, y parecía que, pues eso, que un balneario, me decían las amigas cuando venían, y yo decía, uy, estoy haciendo un balneario, porque todo era campo y estaba sembrado. El barrio ha crecido muchísimo. Vamos, yo, mira, donde yo vivo, donde estaban los sembrados, que te he contado antes, ahí, ahora hay, pues el, la calle Ginebra, el paseo de Ginebra, que es un paseo que está todo lleno de flores, hay un parque de niños. Bueno, ya nos hemos enterado de todo, entonces hemos acabado, ¿no? Uy, que ya está todo, pero si todavía no habéis visto Ciudad Pegaso. Yo me llamo Francisco Jiménez Ruiz Pérez, tengo 89 años, vine aquí en el año 60, recién casado, entonces que llegamos aquí a la ciudad, que esto parecía una tacita de plata, muy bien, estaba. Y trabajé en la fábrica, trabajé en la fábrica hasta que me perjubilé en el año 88, y teníamos aquí un Ateneo, donde nos reuníamos la mayor parte a echar nuestras partidas y nuestras cosas, y ya está. Mis tres hijos nacieron aquí. Pues la fábrica Pegaso, te entrabas a trabajar, echabas una solicitud, te llamaban, te hacían un examen, y entonces, y entrabas, te preguntaban de cultura y cosas de estos normalmente, y luego tenías que hacer un cursillo, mira, yo lo primero que trabajé era de fresador. Si iba del barrio, pues esto, cuando vinimos y llegamos al barrio, pues llegamos y había una camioneta, como os he dicho, que venía desde ventas, y salía a las diez de la noche, y si llegaban más tarde ya no podían venir. No era como un pueblo, es que es, y sigue siendo. Ahora ya no, de los que vinimos aquí, pues más de la mitad ya no, muchos, la mayor parte, por lo menos un 30% han fallecido. Mi nombre es José Fernández Iglesias, y vine aquí a Pegaso en el 1958. Vine de pueblo como solíamos venir todos, de Colmenar de la Veja, un pueblo muy bonito. Entré en la fábrica de peón, y entré, pues, a lo que me mandaban, y luego ya, pues, después he ido prosperando, y he salido de la fábrica cuando me he jubilado de oficial de primera. Si estaba viviendo en una habitación, sin baño, sin servicio, había que tirarle eso a la calle, sin agua corriente, pues, a mí fue una gloria, un palacio. Yo cuando vi el agua corriente, el grifo, acostumbrado, me tenía que levantar a las seis de la mañana para dejar a la mujer un poco de agua para que pudiera hacer las cosas, porque no había agua en las casas, en San Fernando no había agua, ni había nada, ni servicios, ni nada, no había agua corriente. Yo era el que más horas echaba. Había una piscina que, bueno, mis hijos han disfrutado lo que más ha podido en la vida, o sea, aprendieron a nadar, aprendieron a todo, y ahí todos los días, eso era divino, el leso que teníamos aquí. Teníamos un economato del ILNI, que ahí había de todo. Había legumbres, había pescado, había carnecería, había de todo. Fútbol, un equipo, un equipo y dos, había dos campos de fútbol, uno de hierba y otro de tierra, que ahí venía la selección española a entrenar, en aquellos tiempos. Había unos campos maravillosos. Sí, los jugadores del equipo Pegaso eran muchos de la fábrica, hijos de operarios de la fábrica. Desde la fábrica, desde que me vine, no he vuelto, o sea, que no sé cómo es y cómo es. ¿Te gustaría visitarla, ver cómo está? Hombre, me gustaría, porque no me importa verla cómo funciona ahora y cómo está, claro que me gustaría. Adiós. Adiós. Bueno, ¿qué os ha parecido la visita a la fábrica? Fenomenal. Ha sido una cosa que no me lo imaginaba siquiera, en ver cómo lo he visto, pero es que parece que estabas en otro mundo. Una cosa que, ya digo, yo nunca hubiese imaginado que estaba así la fábrica ahora. Acostumbraba a cómo estaba antes. Yo igual, me ha impresionado mucho. He visto una, no me imaginaba cómo estaría la fábrica, cómo estaría ahora. De cuando estábamos nosotros, que estaba, ahora está limpia y da envidia verlo. Antes, pues había de viruta, de caladrinas, de cosas de eso, pues estaba más sucio. Y esto, y ahora está precioso. Vamos, yo ni tenía ni idea de cómo podía estar. Imaginaba que estaba cambiada, pero no tanto, como he visto una sofisticación de miedo, que no ni me lo imaginaba. Estos son nuestros recuerdos. Y ahora os toca a vosotras que no nos olviden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!